¿Qué queremos? Queremos que el cliente nos conozca y queremos que nos consulte. Y si no nos consulta el cliente de motu proprio, vamos a propiciar que nos consulte. Y en la medida que vos más presionás al cliente y te mostrás necesitado de la compra de él, el cliente hace más esto. ¿No? Como el gato que trata de zafarse cuando lo querés bañar, el cliente se resiste. No le tengas miedo a ofrecerle un poquito más por temor a... Y no, a ver si se enoja. Porque estás ofreciéndole algo que es útil, que le sirve. Si yo tengo una ferretería y viene un cliente a comprarme un martillo, yo le estoy brindando muy mal servicio si no le pregunto si no necesita clavos. Porque puede llegar ese cliente a su casa y decir ¡Pero qué tarado! Me olvidé de los clavos. Otra pregunta que es muy buena para cerrar la venta es decirle al cliente ¿Por qué no lo hacemos ahora? Acordate, son preguntas que pueden freírle los sesos a una persona. Llamados frecuentes a tus clientes más allá de si te compraron o no. Ese llamado o esa visita, la gente que es por teléfono es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Algo en especial que estés necesitando? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal el nuevo pedido? Y si Tomás te nota algo que le pasó, que se quebró la pierna el hijo, la vez pasada, ¡Che, tu hijo cómo sigue! El cliente va a decir ¡Ah, mira qué barba! ¿Cómo sabés? ¿Vos te lo habías anotado en tu ficha o en tu computadora? Mirá, otra razón por la cual estoy llamando es la siguiente. Estoy preguntándole a mis clientes cada cuánto les gusta ser visitados por mí. Hay un libro inclusive que se llama Una queja es un regalo. Una queja es un regalo. Que el cliente te ayude. Aprende del cliente. La pregunta mágica es ¿Hay algo en lo que pudiéramos mejorar para servirte mejor? Les dicen que una buena meta tiene que ser al mismo tiempo posible, alcanzable, pero motivadora. Yo te digo que es más importante que sea posible que que sea demasiado ambiciosa. Tiene que ser motivadora en cuanto a que si la alcanza es bueno para la empresa y es bueno para el vendedor. Pero no tan superadora y no tan ambiciosa que implica una espada de Damocle sobre la motivación de esa persona. No lo vuelvas loco. Uno a veces dice bueno, este año la empresa tiene como meta crecer el 40% y los vendedores dicen ¡Oh! ¿Y cómo vamos a hacer ahora? Y entonces uno lo obliga bueno, quiero que cada uno de ustedes ponga las metas de cómo lo va a hacer. Para un poco. Aflojá un poco. No son tan malos los vendedores que tenés. Necesitan más de tu apoyo, más de tu compromiso. Mostrales de qué manera pueden cumplir esas metas. Las cuatro palabras mágicas del liderazgo de equipos de ventas y con esto cerramos son amor, compasión, misericordia y compromiso. Son como tus hijos. amor, compasión, misericordia y compromiso. ¿Y cuál es tu compromiso? Ayudarlos a ellos a que alcancen sus metas si te ayudan a vos a alcanzar las tuyas. No al revés. Ayudame a alcanzar mis metas para que yo vea cómo conoce a esa persona. qué quiere estar haciendo de aquí a un año, dos años, cinco años. Qué es lo que más lo atrae. Qué quisiera estudiar. Qué quiere que hagan sus hijos. Qué es lo que le fascinaría. Hacer un viaje a dónde. Correr una maratón. Viajar a París. ¿Cómo podrías ayudarla que haga eso? Ayudar a armar un plan de trabajo que si sigue con estos lineamientos y logra estos resultados va a poder alcanzar sus metas. Depende de lo que vos hagas con lo que te llevas hoy de acá. Espero que esta misma tarde y a partir de mañana puedas hacer una bisagra y empezar a tener los resultados que te mereces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gente. Gracias.